¿Qué es mi estilo de juego? Sí, busco la estabilidad y también un gran proyecto y esto es lo que me propone el Barça. Yo soy todavía joven y quiero desarrollarme, quiero trabajar duro todos los días para explotar todas mis capacidades. Para mí es muy importante estar en el Barça, es uno de los mayores clubes del mundo, si no es el mayor, y para mí yo creo que es el lugar. Bueno, me enteré a principio de la Copa de Europa y ya lo había decidido mentalmente. Tenía que venir aquí para progresar y para dar lo mejor de mí mismo. Después ya dependerá de la elección del entrenador.